Sí, señor, ya está conmigo este morenazo de Puerto Rico, pero que tiene corazón latinoamericano. Lesyan Collazo, bienvenido a República Dominicana, a Colombia y a todo el continente donde sigue nuestro trabajo. Bienvenido a Intacones Radio y Televisión. Saludos, saludos, muy buenos días, contento de estar aquí con ustedes. Gracias, qué lindo. Me alegra mucho verte bien, sé que supiste, que tuviste COVID, eso lo tenían bien guardado, pero después lo dijiste públicamente y qué bueno que estás bien, también tu esposa creo que también tenía. Nos da mucha alegría saber que están bien, qué bueno. Sí, súper, es un proceso, ¿no? También a mi hijo menor ahí también le dio COVID, pero gracias a Dios, pues sin mayores contratiempos y nada, ya estamos listos, ya estamos al cien por ciento, listos para regresar a la tarima, para volver a hacer los shows presenciales, estamos locos de que todo esto culmine y que podamos seguir nuestra vida normal. Claro, esos shows que disfrutamos tanto, porque tú eres un showman, la gente disfruta mucho. Gracias. Te das todos los escenarios, la gente te quiere mucho, eres un hombre muy afortunado, Jan, decir, ¿lo ves de esa manera tú también? Definitivamente, definitivamente, siempre agradecido, ¿verdad? Con la vida, con Dios, con tener vida, con tener salud y con tener un público tercero que se goce de cada uno de mis shows. Sí, total, pero ahora sacas este nuevo sencillo, bueno, hay dos latentes, uno es el que hiciste con la Cali Big Bang, ese bolero hermosísimo con José Aguirre, y el nuevo que hiciste en homenaje a tu padre, no sé cuál de los dos está mejor, eso es para cortarse las venas a los dos, a ti cuál te gustó más. Bueno, es mucho preguntarte, ¿no? Pero, ¿qué sentiste con cada uno? ¿Cómo fue esa emoción? Después de tanta salsa, ahora vienes con estos bolerazos así que nos llenan el alma. Pues mira, esto, pues como bien lo mencionas, todo el mundo espera allá en salsa, y por cosas de la vida, por coincidencias, pues los únicos dos temas que se han publicado este 2021, pues han sido boleros. El de la Cali Salsa, el de la Cali Big Bang, el de José Aguirre, a quien le envío un gran abrazo y siempre mi admiración y mi respeto para José Aguirre, pues un tema que me gustó muchísimo, a mí me encanta rolando la serie, pero el de mi papá, pues imagínate, yo es algo mucho más personal, y pues cada uno tiene su esquina, pero si me pregunta, pues me dio más trabajo el de mi papá. Ay, no me diga, me vas a hacer llorar también, ¿cómo así? Te removió mucho los sentimientos, sé que tu padre falleció el año pasado y que fue un gran golpe para ti, porque también era tu héroe, también era tu ídolo, ¿no? O tu real ídolo, ¿sí? ¿Tu padre también falleció de COVID o fue una enfermedad normal? No, 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 a mi papá, pues, fueron otras cositas lo que lo que me lo llevó, pero no, él nunca tuvo COVID, gracias a Dios. Y esa canción a tu papá, ¿una catarsis o ya sientes que estás más sano y que la puedes cantar tranquilamente? Cuando estés en el escenario, ¿vas a llorar con esa canción también? Definitivamente, yo creo que es algo para lo que uno nunca se prepara, por ver que uno diga que yo estoy preparado para cuando pase, no, yo creo que no, y yo creo que va a ser un tema que, yo espero que la gente se aprenda, que se lo aprenda muy bien y que me ayude a cantarlo, pues yo difícilmente creo que vaya a poder cantarlo próximamente. Me encanta que admitas tus debilidades, eso significa que eres un hombre muy valiente. Jan, pero aquí entre tú y yo, ¿de dónde sale ese sabor tuyo? Mácame el favor, ese sabor que tienes tú para cantar, para interpretar todo, porque también has tocado merengue, que de eso a mí quieres que chismosearme, porque los dominicanos están pendientes. Yo, siendo dominicana, no sabía que habías tocado con Josie Esteban, que ese es otro de tus maestros también. Cuando escuché eso me dio mucho orgullo, Jan, porque soy tu fan, ¿no? Mira, y primero que todo, gracias. Yo creo que si no sabía que yo había estado con Josie Esteban, que así fue que comenzó mi carrera. Lo más seguro no sabe es que grabé también con los hermanos Rosario, y lo puedes buscar en YouTube, lo puedes buscar como Ella Tiene Algo, así se llama el tema. A mí me encantan los hermanos Rosario, soy súper fan de Rafa y los muchachos. Y tuve la bendición de hacer un tema con ellos, lo grabamos allá en República Americana. Y el swing para cantar, pues mira, yo creo que en el Caribe, acá en Puerto Rico, en República Americana, Cuba, pues yo creo que estamos siempre impregnados con cantantes de muchos swing, desde Rolando la serie, si tú escuchas, pues mira, Ismael Rivera, eso siempre está sonando por ahí, siempre está sonando por ahí, y entonces pues yo creo que eso está en el ADN. Pero, pero, sí, pues sí, ahí hay unos, unos, una herencia, ¿no? Una herencia caribeña que nos identifica, pero tú, es decir, en todo eso, que nos identifica como caribeño, le pusiste un sello, le pusiste un estilo, y cuando se escucha esa voz de Jan Collazo, como decía un amigo mío ahí, para que no te ofendas, y que esa voz media guardia entera, ¿qué dices de eso? Que tú y la de Tito Gómez eran voces media guardia entera, ¿qué opinas de eso, Jan? Mira, yo creo, como te digo, yo creo que le ponen a uno, ¿verdad?, pseudónimos y cosas, pero, pero mira, por ahí está el swing, por ahí está el swing. Es decir, dile que no, dile a los que te escuchan que tú no tomas aguardiente, que lo tuyo es puro swing natural caribeño, que no hay aguardiente ahí, que ese es un swing que tú has cosechado, producto de muchos años de trabajo, y pues yo quiero conocer un poquito más de ti también, así como de ese chico, sé que eres de Caguas, ¿no?, de Caguas, Puerto Rico, que es un pueblito, si tú cantabas, sé que tu papá también era artista, ¿no?, y por eso también tú le dices que eres tu héroe, ¿cómo fue ese chico de Jan Collazos?, si tuvo el apoyo de sus papás, me imagino que sí, un poco de cocinicio, me encantaría escucharte, yo soy muy curiosa. Pues mira, yo tengo cuatro hermanos, cuatro hermanos, todos ellos tienen sangre para la música, pero tienen un problema de circulación bien grande, son malísimos para la música, entonces, ellos lo saben, por eso lo digo, entonces en mi casa, en mi casa, los que teníamos que ver con la música éramos mi papá y yo, creo que por eso la habilidad tan fuerte, mi papá en realidad no es que haya sido un artista, mi papá se pasaba cantando dondequiera que podía, se ponía a cantar, esto, y tenía como un grupo pequeño con otros, con otros dos tíos míos, esto, y la pasaban súper bien, esto, ellos eran los que, ellos eran los artistas de la casa, aunque no hicieron nada nunca, a nivel profesional, por cosas de la vida, por coincidencia de la vida, uno de los hijos, de uno de los tíos míos, que conformaba el grupo con mi, con mi papá, es el que toca la guitarra en este tema préstamo de mi padre, mi papá era loco con ese, con ese primo mío, y por eso pues, pues yo tenía que ser él, tenía que ser Daniel Collazo, el que grabara la guitarra, yo sé que así mi papá lo hubiera querido. Pero entonces, en las tertulias familiares, eran tú y tu papá y tu primo, los que armaban las fiestas familiares, eran de los que se armaban fiestas así, de esa rumba de los domingos en la mañana, como allá en Dominicana, por ejemplo, que los domingos era de cerveza y boleros, y mis abuelos, era una rumba del barrio, es decir, algo así era la tuya también ya. Mira, la verdad no, porque yo, yo me quería muy lejos de, de, de donde estaba, era la familia de mi papá, nosotros vivíamos bastante lejos, esto, pero sí, en los, en los diciembre, mi papá tenía, mi papá tenía diecinueve hermanos. Guau. Y todos, y todos eran músicos, todos eran músicos. Una familia. Todos tienen que ver con la música. Esto, entonces ya tú sabes que las parrandas de diciembre, pues, eran un acontecimiento, era casi una orquesta, lo que iba para allá, porque mis tías, las que no cantaban, tocaban maracas, otras que tocaban huiro, las otras cantaban, eso era, era algo bien grande, bien bonito. Sí. Y con lechón y morcilla, o no, a bordo. A bordo, con arroz con gandumbre, pasteles, morcilla. Tan bonito. Pues yo, claro, ahí está, ahí está, ahí está ese sabor, ahí está ese swing del que te pregunté, en esa familia musical, claro, la mayoría de las familias caribeñas somos así, ¿no? Grandes, ruidosas, alegres, characheras, pero no todo el mundo se va por ese lado y lo acoge de la manera más, tú sí, es decir, tú sí entendiste esa dinámica, entendiste tu talento y lo has usado, ¿en cuántos años de trayectoria ya tienes tú, Jan? Mira, llevo 12 años ya a nivel profesional, desde que empecé con Guayacán en el 2009, pues ya llevo 12, sin contar los de, los de Josie Esteban, que fueron como tres añitos por ahí, desde los 17 hasta los 20, esto, pues mira, ya ha sido, ha sido una carrera que, que, o una travesía, que definitivamente volvería, volvería a ser, volvería a pasar por aquí, yo no le cambiaría nada, a mí me gusta mucho mi trabajo, me gusta mucho la relación que tengo con mi público, la oportunidad que he tenido de viajar a más de 30 países con mi música, ha sido algo bonito, ha sido una, una trayectoria que, que me gusta mucho. Y tú, como un hombre caribeño, igual que yo, venir a Colombia, yo te lo digo, perdona que me compare, no, como periodista, venir a Colombia ha afianzado mi carrera y me ha estructurado mucho más, como periodista, no una periodista caribeña, lo mismo ha pasado contigo como músico, venir a Colombia te ha estructurado más, sientes que has aprendido mucho y que das, y que ha sacado lo mejor de ti. Mira, definitivamente, definitivamente, yo creo que cada paso que uno da en la vida, te hace más grande, obviamente ahí uno comete errores, pero si aprendes de ellos, pues, pues te hace más grande, entonces, así mismo ha sido esta carrera y, y pues, la bendición que he tenido de que, de que 46 millones de colombianos, pues, apoyan esta carrera, eso es algo bonito. Sí. Y, nada, yo creo yo, Colombia, obviamente me ha enseñado muchísimo, me, bueno, yo soy artista por culpa de los colombianos, quiero que lo sepan, esto, pero lo que, lo que aceptaron, lo mismo, como querida. Ajá. Ese timbre de guardia entero, pues, ellos fueron los que lo aceptaron. Creo que vas a usar ese término de ahora en adelante, voz aguardientera, te gustó. Eso es así. Bueno, ahora, así no te vas a olvidar de mí, de esta periodista dominicana que vive en Colombia, y que además es tu fan, que te sigo. Gracias. De todo, creo que eres un hombre muy talentoso, pero además eres un hombre muy natural, muy orgánico, y ahí es la grandeza de los artistas. Y, y te quiero preguntar por esa etapa en Guayacán. ¿Cuántos años realmente estuviste en Guayacán? Y como dicen aquí todos los colombianos, tú impulsaste nuevamente a ese Guayacán que estaba un poco dormido, pero llegó Jan Collazo con esa chispa y esa voz, y le puso, la puso otra vez en, en el top, ¿no? De la salsa. ¿Cómo fue eso con Guayacán? Cuéntame, porque yo adoro a Nino Caicedo. Pues mira, ¿no? Tremendo compositor, tremendo maestro. Pues yo, yo decir que yo, o yo pensar que yo reviví a Guayacán, como suelen decir, pues para mí, para mí sería un poquito pretencioso. Yo creo que, que cualquiera que hubiera grabado esos temas, iba a pegar esos temas, era muy bueno. Sí. Esto, el carro del fuego, extraño tu amor, mujer de carne y hueso, todos esos temas, que extraño tu amor es composición de, de Alexis, ¿verdad? Esto, pues mira, yo creo que Guayacán, por algo lleva más de treinta años. Treinta y cinco cumple este año, treinta y cinco años. Más de treinta años, mira para allá. Yo creo que, que por algo que lleva más de, más de treinta años, dándole la vuelta al mundo, dando a conocer a Colombia, por esto la bandera de Colombia en alto, y nada, yo simplemente pido una, un cantante con, con, con muchísima suerte de, de haber caído ahí, y haber tenido la oportunidad de aportarle, aportarle a Guayacán de la manera que el público me permitió aportarle. Ganamos premio en nuestra tierra, la primera nominación a Grammy, pues, gracias a Dios formé parte de esa delantera, y fui, y fui la voz principal, pero yo creo que eso me lo regaló el público, a través del talento de Alexis y de Nino. Sí, así es, pero también pasaste por Nietzsche, cortico, pero pasaste, ¿fuiste después, a Nietzsche fuiste después de Guayacán o antes? Después de Guayacán. Después de Guayacán, estaba el maestro Jairo Varela vivo todavía, ¿verdad?, cuando tú pasaste. Sí, mira, yo, yo tengo, digo yo que la distinción de haber sido, yo creo que el último, el último cantante que el maestro Jairo, él mismo eligió para Grupo Nietzsche. Ah, ya, pero fue, digamos que fue corta tu estadía en Nietzsche, y de ahí decides ya. Con Guayacán estuve dieciocho meses. Ok. Y con Nietzsche estuve once meses. Bueno, ahí entre los dos, pero ¿cómo te rindió, Jan, esos dos años y algo, te rindieron como el chocolate de agua? Mira, cosas, cosas de la vida, cosas de la vida, y yo creo que, ¿verdad?, ese es responsable del público, definitivamente, que, que, que mira, yo llevo de estos doce años de carrera. Solo. Pues en realidad, dos y medio fueron con, con Guayacán o Nietzsche. Todos los demás han sido solos, así que yo creo que, que, que mira, que, que ha sido, ha sido chévere, ha sido chévere. Ya ha rendido mucho, mucho. ¿Y qué viene? Ya para dejarte, porque pues sé que debes estar con tus cosas, pero te agradezco enormemente que hayas sacado este tiempo para Dominicana y para Colombia y para todo el continente que sigue mi trabajo como periodista. ¿Qué viene para, para este dos mil veintiuno? El dos mil veinte fue difícil, pero yo creo que ya tú comenzaste, ¿no? Ya llevas dos canciones y ya tienes presentaciones, tú no paras. ¿Qué viene ya entonces? Mira, con el favor de Dios viene mucho trabajo, viene, viene mucha salud. Ya después de eso, pues trataremos de, de imponer, ¿verdad?, las cosas que queremos hacer. Sí. Dentro de eso, pues, pues pretendemos, pretendemos tener un dos mil veintiuno lleno de mucha música nueva. Eh, ya estamos trabajando en el, en el próximo corte, eh, que no se preocupen, que no lo voy a volver a poner a llorar. La idea, la idea es volverlo a poner a bailar y a gozar. Esto, y próximamente, próximamente estaré por ahí con, con una salsa bien chévere para, obviamente, corta avena, como siempre, porque esa es mi esquina. Y, y con un arreglo musical bien bailable. ¿Y quiénes eran los arreglistas? ¿Con quién vas a seguir trabajando en los arreglos? Pues mira, con un dominicano, con mi amigo Richard Marcel. El maestro Richard Marcel fue el que hizo el arreglo de la película, del tema con Gilberto Santa Rosa. Esto, él, él fue, entre él y yo fuimos los, los, los productores de este trabajo musical, préstame a mi padre, que, que de hecho, aprovecho para decirte que están todas las plataformas digitales, están en mi canal de, en mi canal de YouTube, Yancoyazo PR, que ahí te puedes suscribir, y ahí puedes ver todos los videos del primero, del más reciente, que es préstame a mi padre. Ya estoy suscrita, tranquilo, que yo soy tu fan, de verdad, Jan, no me lo crees. Gracias, gracias. Entonces, pues, pues, nada, en esta producción, en esta producción, esta producción será una producción completa, que trabajarás con mi paisano dominicano, donde ya está. Mira, vamos a, vamos a seguir lanzando sencillo, vamos a ir de sencillo en sencillo, para que la gente, pues, le preste más atención a, a lo que queremos. Claro. Y, y definitivamente, Richard Marcel, para mí es un honor trabajar con él, a mí me encanta su trabajo, y, y nada, él, entre él y yo fuimos los responsables de darle forma, a prestar a mi padre, esta gran letra de, de Meño Segovia, mexicano. Sí, está muy linda, muy bonita la canción, muy sentida, como todo lo que tú haces, Jan, yo quiero agradecerte enormemente este tiempito para mí, que le mandes un saludo a los dominicanos, principalmente a los colombianos, a todos los latinoamericanos. ¡Prespecimiento, dominicanos! En este saludo dominicano. Pues mira, yo le envío un saludo a todo, a todo el Caribe, a todos los caribeños desde, desde Puerto Rico, y que siga por ahí para abajo hasta, hasta la Patagonia, especialmente a mis hermanos dominicanos. Soy súper, súper fanático de, de, de Chiquito Timbán, con quien tuve la oportunidad de grabar, entonces Josie Esteban, siempre agradecido a Josie Esteban, que ese fue, ese fue el que sembró esa semilla ahí de, de, de la inquietud de lo que sería, de lo que sería un artista internacional. Yo le debo mucho a Josie Esteban, la verdad que sí. Me encanta escuchar eso, Jan, porque además Josie Esteban representa para nosotros los dominicanos algo importante, él también hizo un rompimiento importante en el merengue, y lo tenemos en nuestros corazones, y que un artista como tú, de esta generación, que todos queremos y admiramos, hable así de él, pues eso nos llena el corazón, de verdad que sí. En el año 2017, a mi 17, un lunes, me presenté, la presentación era, Josie Esteban, los hermanos Rosario, Toño Rosario y Fernandito Villalona en el tercer, un lunes, y yo creo que ese día, definitivamente, ya yo sabía que yo tenía que ser cantante de alguna manera, si fuera que yo, que cantara desde, desde el parking, porque es que la atmósfera que se vivió en, en ese, en ese concierto, todavía me acuerdo, imagínate. Entonces, entonces, recorrí tu país, de arriba abajo, fui hasta la línea con, con Josie Esteban. Esto, fue espectacular, la experiencia con Josie Esteban, fue espectacular, la primera vez que hice un viaje internacional, fue con Josie Esteban. ¿Y a dónde fuiste? ¿Dónde fue ese primer viaje, Jan? A Costa Rica, una despedida de años. Uy, esas fiestas de despedida de años de Josie Esteban, son históricas, no tienen fin, se sabe cuando comienza, pero no cuando termina, ¿no? Así mismo es, así mismo es. Y se le pega la aguja, como los discos viejos, ¿no? Los discos de ese tato. Se queda rayado. Jan, te he sacado muchas sonrisas, y eso me da mucha alegría, parece que te gustó este encuentro conmigo, que te acuerdes de mí, que cuando nos volvamos a ver, diga, esa es la dominicana de la voz aguantientera. Definitivamente, gracias, gracias por la oportunidad de llegarle, verdad, a todos tus televidentes, y nada, para mí un honor, gracias por el espacio. De la pasión, y ahora tu película es otra.